Bienvenidos al vídeo de repaso de la cultura de el Argar de la Edad del Bronce. En la fotografía tiene el yacimiento de la Bastida de Totana en Murcia. El Argar toma su nombre de este yacimiento situado en Almería aunque esta cultura se extendió además por Granada, parte de Jaén y Murcia hasta llegar a Alicante. La cultura de el Argar de la Edad del Bronce se desarrolló entre el 2200 y el 1550 a.C. La mayoría de los poblados argáricos conocidos se encuentran situados en alto y bien defendidos, cerca de ríos, de buenas tierras agrícolas y yacimientos de minerales. Ciertos poblados presentan estructuras defensivas como murallas y torres, pero la mayoría no las necesitaban debido a su estratégico emplazamiento en altura. Los antiguos poblados de la Edad del Cobre de Casas Circulares son ahora sustituidos por casas rectangulares. Poblado de Castellón Alto en Galera, Granada. Destaca su situación elevada en un cerro junto a un río. Reconstrucción del poblado de Castellón Alto en Galera, Granada. Reconstrucción del poblado del Cerro de la Encina en Monachí, Granada. Situado en un cerro a unos 800 metros de altitud, las casas se disponen en terrazas a lo largo de la ladera. Fabricaban una cerámica de mucha calidad y con diseños estandarizados, como este ejemplo de copa argárica. La sociedad de la cultura de el argar fue muy jerarquizada, es decir, había una minoría guerrera que poseía el poder y la riqueza, y una división social del trabajo muy marcada, agricultores y ganaderos, artesanos, comerciantes y una elite de guerreros que imponía su poder por la fuerza. Esa división tan marcada en la sociedad se muestra en los enterramientos donde han aparecido esqueletos con adornos, joyas y armas de oro y plata. Si algo caracteriza al grupo argárico son los enterramientos, que se realizaban casi siempre en el interior de las casas. Las inhumaciones se realizaban en el interior de fosas, cistas o grandes tinajas cerámicas denominadas pitoy. Ejemplo de enterramiento en cista Una cista sería una fosa revestida por piedras planas en sus extremos a modo de caja. Un ejemplo de enterramiento en una gran tinaja o pitoy. Una ciencia